Bien, Iván, como mencionábamos en nuestro reporte anterior, es una situación bastante complicada y que ya está pasando a otra situación, y es que nos comentaban un poco los cubanos parte de lo que está sucediendo acá en esta Fundación Caritas, y es que precisamente desde hace dos días, por lo menos, se han colocado algunas unidades de la Policía Nacional exactamente en la entrada de este patio para evitar de que estos ciudadanos cubanos puedan salir por lo menos a comprar algún refresco o algo para poder comer. Ellos manifiestan de que en el día solamente le dan una o dos comidas si de pronto las donaciones alcanzan para que puedan ser dos comidas en el día. Por ende, ellos tienen que salir a comprar algunos enseres, algunas cosas para alimentarse y otras cosas también de uso personal, pero al colocar obviamente las unidades de la Policía Nacional en las afueras de esta fundación impiden que estos ciudadanos puedan moverse hacia algún lugar o hacia alguna tienda, pues se les dice que no pueden movilizarse, que tienen que quedarse prácticamente encerrados en donde están, y es que algunos vecinos del lugar se han quejado por algunas situaciones, alegan ellos que mucha bulla, y que además también algunos de estos ciudadanos posiblemente han salido a las calles a buscar algún tipo de dinero, pues ya sea en los semáforos o haciendo cualquier otro tipo de actividad informal. Vamos a escuchar parte de lo que dijo uno de estos ciudadanos cubanos. Hablé anoche con un señor oficial ahí y él nos planteó que por seguridad no, que no podemos salir, que la orden que se le había dado, que no podemos estar afuera. Ahora, ¿por qué? Ya la señora Lili le explicó, dice que los vecinos se han quejado, pero bueno, yo creo que esa no es la mejor forma, ¿me entiendes? Porque de tener una agrupada nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos, que tenemos necesidad igual que ellos, que son policías, que cumplen su trabajo, ¿me entiendes? Y al igual que ustedes tenemos necesidad, yo mismo tengo a mi esposa que esté en estado, entonces no permiten que una persona salga a comprar lo que uno necesita, ¿me entiendes? Que es lo que pedimos, nosotros no, por lo menos en mi caso, no sé el caso que sea, no me dedico a tomar bebidas, nosotros somos cristianos, ¿me entiendes? Entonces no nos permiten, por lo menos salga a buscar algún refresco, por lo menos a recargar la tarjeta de teléfono para hablar con nuestra familia. Ya desde ayer para acá hay una retención de que no se puede salir de ahí para allá, ¿me entiendes? Y una respuesta tienen que dar porque nosotros tenemos que alimentarnos. Como les decía ahorita, por suerte nos dan una comida aquí, las señoras hacen su movimiento, algunas personas hacen su colaboración y nos dan una comida, y aunque sea una comida, que nos la dan sobre las dos, tres de la tarde, que es el día completo desde por la mañana hasta el otro día, y yo creo que no es de humanos que no nos dejen salir a comprar una comida. Sabemos que estamos de forma irregular en este país, pero no es nuestro deseo. Bien, así es, es parte de lo que comenta este cubano con relación a la Policía Nacional que se mantiene en las afueras de esta fundación para evitar de que ellos puedan salir a comprar algún tipo de comida, de refresco o otras necesidades. También recordemos que hay mujeres embarazadas que en algún momento puede presentarse alguna situación o comprar algún medicamento que necesiten por alguna situación que se pueda presentar en horas de la noche. Así es que, pues ellos han pedido de que sean un poco más condescendientes en cuanto a este tema de poder movilizarse por lo menos a alguna farmacia o algún supermercado a comprar algo de comida debido a la situación que están enfrentando el día de hoy, que además comentan, pues no es la intención de ellos quedarse de manera, pues, ilegal en este país, sino seguir su curso hacia el país norteamericano. Es parte de la información, Iván, lo que ha ocurrido en horas de la tarde acá desde la Fundación Caritas. Muchas gracias. 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 emeñez. ¡Cohaña! ¡Sí! ¡ teu!" ¡PUSO que noe, compl Unionico!! Además, que es más нашего lembrし cada vez en usar